Madre, ¿cree usted que la habrán dado ya? La ambición destruye lealtades. ¿Qué hemos encontrado? ¡Oro! Suena joya. Dame el oro. ¿Pasa que ahora no confía en mí? ¡Madre! ¡Es un dedo! La codicia conduce a la traición. Has traicionado a la familia. El tesoro, amo el tesoro, los templarios. Ese oro era nuestro. Águila Roja. El próximo jueves a las diez y media, en La Uno. ¡Gracias!